Estamos activando a todos los dominicanos para ser candidatos y también para colaborar y votar como esperamos. Esa fiebre que tienen ahora con Kamala va a bajar y Trump va a volver a imponerse como ya lo estaba antes. Y de hecho se está imponiendo. Poco a poco la gente ve que lo que Kamala ofrece es más de lo mismo. Si ella quería arreglar la situación económica en Estados Unidos, ella podía haberlo hecho hace cuatro años. Fernando Martínez Araujo es un activista dominicano radicado en Estados Unidos y con él le vamos a dar seguimiento al tema de las primarias que cierran. Ok, quizás de momento al punto que usted ve este capítulo ya hayan cerrado, pero vamos a analizar con él el tema Donald Trump, los candidatos republicanos, bueno, partido republicano, demócrata de cara a las elecciones que están a la vuelta de la esquina en Estados Unidos, en donde se supone o se espera que haya un giro en cuanto al tema migratorio. Adelante, Fernando. Buenas tardes, Aneldis. Estamos primero. Soy Fernando Martínez Araujo. Soy miembro del partido republicano aquí en Florida y estamos exhortando a toda la comunidad dominicana en los en todos los estados a salir a votar masivamente por la boleta republicana. El partido demócrata ha resultado no ser ya amigo de los dominicanos. Vemos en los precios, en la política exterior, en la política local, que ya el partido demócrata no responde a nosotros. Son el partido pro guerra, pro antivalores y queremos que los dominicanos, especialmente en el estado de Pensilvania, que salgan a votar masivamente por el candidato Trump y todos los que están en la boleta con él en el partido republicano. Además de eso, queremos informarles de que estamos conformando una gran alianza entre todos los dominicanos de aquí, Estados Unidos, en Nueva York, Rhode Island, Pennsylvania, Connecticut y Florida para hacer una gran alianza que se llama The Dominican Republican Alliance. Estamos activando a todos los dominicanos para ser candidatos y también para colaborar y votar en las elecciones actuales y también en las futuras de diciembre. Ahora bien, explícale a la audiencia afuera de Estados Unidos a razón de que cómo es esto, este proceso de que las primarias se hacen en un mismo periodo de espacio-tiempo para ambos partidos, tanto republicano como demócrata. Sí, tenemos un proceso de primarias abiertas y primarias cerradas. Aquí en la Florida tenemos un proceso de primarias cerradas donde van los electores del partido a elegir sus candidatos para la boleta futura en diciembre. Aquí en Florida tenemos dos semanas de votaciones temprano donde las personas pueden salir a votar por sus candidatos tranquilamente y entonces ya mañana, el día 20, se cuentan todas las elecciones, los votos y las personas escogen su candidato. Y ya como dije para el 20, el día, el mes de diciembre, ellos ya llegan a las elecciones generales. Elecciones generales, solo para ir aclarando términos, se refiere a las elecciones presidenciales. Sí, van a haber las elecciones presidenciales y también van a ser generales. Ahí se vaya a definir quién va a ser el senador estatal. Aquí en Florida va a ser el senador Rick Scott, que se está eligiendo con su contrincate. Va a ser posiblemente, si ya llegan a las primarias, Debbie Marcoso Powell. En otros estados, ellos tienen sus propios candidatos. Sin embargo, eso es lo que tenemos ahora en la tableta. Ok, entonces eso es en diciembre. Las elecciones generales que de ahí ustedes esperan que sea electo Donald Trump. Pero te preguntaría si el cambio de candidato por parte del Partido Demócrata le ha dificultado las cosas a Donald Trump. A menos de que ustedes entiendan que él gane, si este viraje ha sido favorable para el Partido Demócrata. Lo que pasa con Kamala Harris es que como ella es una candidata nueva, ella tiene un boom. O sea, ella ha tenido un salto, un rebote por motivo del excitement del pueblo que ve algo nuevo, que ven con excitación o ánimo de que es una mujer. Una que ella dice que es negra, pero es jamaquina, caribeña, india. Es una mujer de color, pero ella no es afroamericana. Entonces, ella siempre ha sido una persona que ha estado muy alejada de la comunidad afroamericana. Ella es una persona que vivió, ella se crió en Canadá, vivió en comunidades que no eran afroamericanas. Entonces, la comunidad afroamericana y las otras comunidades de las coaliciones de los demócratas están haciendo mucho boom, no sé cómo decir la palabra en español, para poder empujarla. Pero es como esperamos. Esa fiebre que tienen ahora con Kamala va a bajar y Trump va a volver a imponerse como ya lo estaba antes. Y de hecho se está imponiendo. Poco a poco la gente ve que lo que Kamala ofrece es más de lo mismo. Si ella quería arreglar la situación aquí económica en Estados Unidos, ella podía haberlo hecho hace cuatro años. Ella va a esperar ahora para arreglar la inflación. Ella va a esperar ahora para arreglar los temas de la guerra que tienen tanto en Ucrania, en Palestina. Si lo querían hacer antes, podría haberlo hecho. Pero lo quieren esperar ahora que viene Trump. Ok, tú entiendes que los dominicanos van a votar en masa por Donald Trump, no por Kamala Harris. Bueno, vamos a enfrentar una realidad. El dominicano siempre ha sido un voto que ha preferido el partido demócrata. Sin embargo, hay un despertar, hay un nuevo pensar con respecto a lo que está pasando en el país. Los dominicanos ven que el crimen está por los aires, ven que los precios también están por los aires, ven que la situación migratoria es igual, un relajo, igual aquí como hay en República Dominicana, y que esto no puede seguir así. Los precios del petróleo nunca están estables, suben, suben y suben. Un día bajan un ching, pero después suben otra vez como en República Dominicana. Y no podemos votar en eso. Necesitamos un gobierno que sepa cómo manejar las finanzas, que sepa cómo manejar los acuerdos financieros, como el que teníamos con Trump, cuando todo estaba estable económicamente, cuando el petróleo, la gasolina, los alimentos estaban a buen precio y estaban asequibles a la comunidad. Ahora esta inflación no se está matando. Ok, esas son las razones por las que planteas que Kamala Harris no será votada por los dominicanos. Pero dime del tema migratorio, porque ahí tenemos también otro tópico que ha dividido a la comunidad dominicana en el extranjero porque hay dominicanos que, aunque nos resulte difícil creerlo, pues están de acuerdo con un relato revisionista sobre la relación histórica de República Dominicana con Haití. Pero también hay dominicanos que son, si se quiere, más conservadores, más tradicionalistas y que se aferran a la visión de una isla, dos naciones. Adelante. Sí, hay en Estados Unidos, el Partido Demócrata es un imperio de organizaciones no gubernamentales, NGOs. Y en algunas de estas hay academias enteras que promueven, vamos a decir, el odio, la falta de respeto hacia la identidad dominicana. Ellos nos declaran como una nacionalidad ilegítima. Nos declaran que somos un pueblo que en realidad somos una parte de Haití, que siempre lo hemos sido. Pero nosotros estamos luchando para poder enfrentar esa ideología malsana, esa ideología incorrecta en la cual se nos quiere impugnar, se nos quiere rebajar y deslegitimizar. Bueno, vamos a usar una palabra coloquial. Se nos quiere aquerociar por lo que somos, que somos dominicanos, el pueblo y nativo de la isla, con una mezcla indígena, afro y europea. No se nos quiere reconocer nuestra mezcla racial o nuestra herencia histórica o de genética, sino se nos quiere imponer una identidad afro. Y cuando tratamos de empujar o de reassert ourselves, vemos que se nos llama racistas, se nos llama intolerantes. Y eso es parte por el cual nosotros dominicanos estamos hartos o hartos ya de esta situación de que se nos quiere subyugar o se nos quiere poner por debajo o pisotear por querer nosotros tener nuestra identidad. Somos dominicanos, no somos afroamericanos. Bueno, y además hay que recordar que el criollo, que es un cruce entre nativo taíno y español, es un fenómeno genético que se da por lo menos 125 años antes de que llegara el primer esclavo africano a la isla. Sí, el gentilicio dominicano, si vemos en realidad, tomó 500 años en el de formarse. Nosotros somos hoy esa nacionalidad especial, única, tomó 500 años en formarse. La gente no entiende lo complejo, lo dinámico, lo grande que es la herencia dominicana. Tenemos el gran historiador Iván Gatón que habla sobre acontecimientos únicos que pasaron aquí, o mejor dicho, allá, en República Dominicana, con nuestro pueblo. Hemos sido el pueblo más invadido de las Américas. Hemos sido el pueblo que sufrió devastaciones casi únicas, como las que sucedieron en el Viejo Mundo, cuando vinieron los mongoles y otras nacionalidades. Nosotros somos súper sobrevivientes de la historia y tenemos que reconocer ese hecho. Nuestra juventud aquí en Estados Unidos está bajo asedio. Nuestra juventud. Tenemos generaciones enteras casi que se pueden hasta perder y no solamente perder. Si fuera una cosa, solamente perderlas, pero es que las están convirtiendo en enemigos de República Dominicana bajo el alegato de que somos colonialista, imperialista, homofóbico, transfóbico, todo lo fóbico que hay. Y eso no es cierto, porque en República Dominicana sabemos la realidad que no es así. Y el Partido Demócrata empuja o fomenta, mejor dicho, ese tipo de pensar que es incorrecto y equivocado. Bueno, Fernando Martínez Araujo, gracias por estar acá con nosotros. Espero tenerte un poco más adelante con más tiempo para analizar la situación política de Estados Unidos de cara a las elecciones. Sabemos que eres una persona que está inmersa en ese mundo como activista político, si se quiere, hasta, digamos, joven con formación académica que va desde la filosofía hasta la política. Así que este es el primer contacto tuyo dando la cara ante las plataformas de un servidor acá en el país y toda la región. Pero este será apenas nuestro primer encuentro. Vendrán más en el futuro inmediato. Gracias a ustedes por compartir con Fernando y un servidor esta conversación hasta la parte final. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, den like en pie. Hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. audiovisual 829-741-361.